Siento algo nuevo en mi interior Se vuelve eléctrico si enciendo su motor Está en mi casa y en la ciudad En nuestra zona volaré con libertad Y tengo en el bolsillo un rayo Una canción llevo en mis pies Cada gota de mi sangre puedo sentir No puedo apartar la vista Movimiento fenomenal No verás nunca el momento de parar Bajo la luz es fácil de ver Te encontraré, no te escondas de mí Sabes tú si nos movemos los dos Solo imagina Solo puedo verte a ti cuando estás Bailando Me haces sentir bien así que sigue bailando Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú bailas No puedo pararlo Solo sigue bailando No puedo pararlo Tú sigues sin parar Uh, es algo mágico Está en el aire y en mi sangre siéntelo No necesito una razón Es nuestra zona y volaremos sin control Y tengo en el bolsillo Y tengo en el bolsillo un rayo Una canción llevo en mis pies Cada gota de mi sangre puedo sentir Uh, no puedo apartar la vista Movimiento fenomenal No verás nunca el momento de parar Bajo la luz es fácil de ver Te encontraré, no te escondas de mí Sabes tú si nos movemos los dos Solo imagina Solo imagina Solo imagina Solo imagina Solo puedo verte a ti cuando estás bailando Me haces sentir bien así que sigue bailando Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú bailas No puedo pararlo Solo sigue bailando No puedo pararlo Tú sigues sin parar No puedo pararlo Solo sigue bailando No puedo pararlo Yeah Sigue bailando Uh Y no puedo Uh Y no puedo No, 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 no Y no puedo Y no puedo Y no puedo No puedo pararlo Solo puedo verte a ti cuando estás bailando Me haces sentir bien así que sigue bailando No puedo pararlo Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú bailas No puedo pararlo Siento algo en mi cuerpo 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 Siento algo en mi cuerpo Gracias por ver el video